Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Entidades del sistema bancario fomentarán la informatización de la sociedad durante la segunda feria de negocios de actores económicos que inició este jueves en Matanzas, informa Prensa Latina. Hasta el próximo sábado, los bancos de crédito y comercio y Popular de Ahorro participan en la cita coordinada por el gobierno provincial. A propósito, ambas empresas comerciales cuentan con un espacio para realizar procesos como la entrega de tarjetas multibanca, asistir a los usuarios que deseen instalar las aplicaciones de transfer móvil y en zona e interactuar con los diferentes organismos. La feria tiene como objetivos lograr nuevas alianzas, trazar estrategias, exponer servicios e intercambiar experiencias en pos de fortalecer la economía matancera. Y el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó en su cuenta en X que hoy se presentó el anuario estadístico de salud en su edición 51 con información actualizada hasta 2022. El titular del MINSAP aseguró que los datos recogidos en el documento constituyen un valioso instrumento de trabajo para el Sistema Nacional de Salud y otros actores. La publicación incide en la implementación de acciones para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo al tiempo que expresa los resultados de objetivos, metas, programas y políticas que se llevan a cabo en el país. A más de 50 años de su primera edición, este reflejo cuantitativo de la realidad del estado de la salud en Cuba permite ajustar las medidas que se tomen a las particularidades de cada territorio o grupo poblacional. Y la delegación provincial de recursos hidráulicos en Granma financió varias acciones para mejorar su infraestructura, así como el abasto de agua a la población. La agencia cubana de noticias informa que la inversión tuvo un costo superior a los 161 millones de pesos. El acabado tecnológico de la planta potabilizadora del acueducto del poblado de Guisa, aún en fase de puesta en marcha, beneficiará a unas 9 mil personas. Como parte del programa, también se sustituyeron 8 kilómetros de tubería conductora de 400 milímetros de diámetro y se ejecuta una estación de bombeo en el barrio rural de Puente Guillén, en la localidad de Río Cauto. La terminación del sistema de abastecimiento de la comunidad La de Majagua y la entrada en funcionamiento de un llenadero de carros cisternas en Bayamo figuran en el plan de acciones que favorecerán a los habitantes de la urbe oriental.